Hola chicas como están sean todas bienvenidas a este canal si es la primera vez que estás pasando por aquí te invito a que te suscribas picándole al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones para que youtube te esté avisando cada vez que suba un nuevo video y bueno chicas en esta ocasión les traigo una reseña de estas famosas brochas de cuchara que pues ya he visto demasiadas demasiadas reseñas yo de hecho ya las había querido conseguir pero no las encontraba y las que encontraba eran demasiado caras más el envío entonces pues ya incrementaba mucho el costo y pues caminando por el centro me encontré por el centro de la ciudad de mexico me encontré estas brochitas que a continuación les voy a enseñar y por un costo realmente muy muy económico y pues en este video lo vamos a poner a prueba vamos a ver que tal queda de hecho con estas brochitas hice este maquillaje que es un maquillaje super super natural muy rápido de hacer y es pues para un día normal yo de hecho en esta ocasión pues estoy en mi lugar donde grabo así estoy así super super apretada casi no me puedo mover y es porque estoy haciendo algunos cambios estoy moviendo muebles y pues tengo todo todo amontonado y tengo que acomodar tengo muchísimas cosas que hacer así que bueno pues espero y no se note mucho el tiradero que tengo por aquí por todos lados y realmente estoy así así que espero que este video quede muy muy bien y pues si quieren ver que tal me funcionaron estas brochitas y como realicé este maquillaje muy muy natural pues tan solo sigan viendo el video bueno vamos a empezar con ahora si vamos a empezar con el video estas son las brochitas que yo bueno pues ya las abrí pero vienen así no traen ningún tipo de marca no traen este no traen marca alguna aquí atrás trae una etiqueta trae una dirección pero pues en realidad no, no se de que sea y son chinas aquí atrás dice que son chinas y bueno ya las saco de su empaque y así es como se ven estas no tienen ninguna marca no tienen marca alguna simplemente en la cajita dice que son chinas son bastante bastante tupidas estas no son flexibles había visto unas que decían que eran flexibles estas casi no son muy poco flexibles hay unas que he visto que son mucho más flexibles esta no es tanto la flexibilidad que tienen son suaves y pues bueno se ven bastante el único detalle que tienen este tipo de brochas es de que algunos tienen como pelitos de fuera como este no se si se, ah miren pero lo jalo y pues no se viene ahí se queda pero bueno pues esto lo puedo cortar y ya viene nada más dos brochitas que vienen así que tienen unos cuantos pelillos de fuera este casi no se le ve pero tiene uno por aquí pero pues me gustaron me gustaron creo que no no están tan mal voy a empezar utilizando este serum que es de la marca eternal secret que es la segunda vez que lo estoy utilizando estos este lo voy a utilizar pues con mis manos ya que es un gelcito blanco simplemente voy a poner algunos puntitos aquí traigo un poquito de micropor chicas porque este me salieron algunos granitos y se ven bastante bastante feos ahorita que ya empezamos a aplicar el maquillaje bueno pues ya los vamos a tapar mientras me los voy a dejar así porque bueno pues es un poco desagradable verlos como siguiente paso voy a estar aplicando el primer de city color voy a aplicar en el rostro y lo voy a estar difuminando con esta brochita voy a dejar que el primer siente en el rostro y voy a pasar a los voy a estar utilizando el primer de bisu pero bueno con esta brochita si se estaba difuminando bastante bastante bien el primer con esta misma brochita voy a usando de la marca ahí está de la marca Javive voy a estar tomando esta paletita de LA Colors y vamos a tomar voy a tomar esta brochita no tiene número así que no les podré decir como que número es voy a ocupar un café claro voy a estar aplicando este color café voy a tomar con la brochita esta paleta la siento un tanto polvosa y pues no pigmenta tan bien oh está brillosa está medio brillosa esta sombra bueno esta la vamos a poner en la cuenca del ojo voy a ver si con esta misma brochita puedo aplicar puedo aplicar este tono que es un tono rosita muy muy bajito voy a ver si con esta la puedo poner en el párpado móvil es un tono como coral un tono coral no es que este no siento que pigmenten tan tan bien voy a tomar esta paletita y me voy a ir por este tono que es un color que es un tono como color piel y yo creo que este lo voy a estar aplicando ay me siento mal tiene dos brochitas de esta esta se ve más como en círculo y esta se ve puede ver aquí que es más plana este tiene una forma como medio círculo y esta es plana esta es la primera que ocupe con esta fue con la que sellé el primer ahora voy a estar tomando esta otra y voy a tomar este tono y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja vamos a tomar una sombra que sea en color negro voy a hacer con esta voy a hacer un pequeño delineado muy muy sencillo simplemente al ras de mis pestañas voy a estar aplicando esta máscara de pestañas que es de la marca Javive de cafeína y esta me gusta el olor me gusta me gusta bastante el olor huele como a café entonces vamos a aplicar máscara de pestaña poner corrector estoy utilizando en esta ocasión estoy utilizando el de bisu y agarrar esta que es pequeña así para difuminar simplemente un poquito la base que voy a estar utilizando va a ser esta de estrella de que el javive y es el tono natural light pero al momento que lo pongo en el rostro se ve más oscura que mi cuello así que voy a aplicar esta de maybelline y simplemente le voy a poner un poquitito un poquitito para que se empareje más el color vamos a poner tres puntitos dos 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 uno en la nariz y en unas ojeras y yo creo que con eso voy a estar utilizando la brochita más grande ya quedó la base y para serles muy muy sinceras chicas esta base de la marca que herja vive en mi se se seca muy muy rápido y si no la trabajo así rápido se seca y ya no se difumina bien la verdad es que con esta encontré la forma de difuminarla porque aplique la base demasiado demasiado rápido la aplique rapidísimo y quedó muy bien si siento que con esta le quita cobertura la base como que tienes que aplicar más cantidad de lo que por lo regular ocupas si siento que esto absorbe más la base que una brocha kabuki pero este pues quedó bien y aparte vean la brochita pareciera que está limpia voy a estar ocupando este de la marca IMO y no sé como quieran decirle y lo voy a estar aplicando en mis ojeras un poquito aquí usar una brochita un poco más pequeña para difuminar todo esto voy a estar utilizando este corrector esta es de la marca que gel javive creo que es de que gel javive este voy a estar utilizando este corrector ah y no sé con cual lo voy a aplicar vamos a estar utilizando esta brochita aquí está tomando esta brochita y creo que con esta voy a estar difuminando el corrector aplicando este polvo translúcido de prosa toma bastante producto y con esta voy a estar siguiendo utilizando las cejas las cejas en esta ocasión las cejas las voy a estar realizando con este de products y voy a regresar a esta brochita pequeñita ok vamos a hacer plus es como termino este maquillaje es un maquillaje super super natural este oh creo que no me puse rubor se me olvidó pecarme el rubor ok bueno ahorita me lo aplico este fue un maquillaje muy 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 natural un maquillaje para cualquier día estas brochitas como yo les decía tenía miedo de que por ser tan tan económicas no tuvieran un buen trabajo pero la verdad es que me gustaron bastante funcionan bastante bien y son unas brochas que costaron muy muy económicas a mi me costaron 250 pesos estas brochas y este pues trabajan muy bien trabajan muy bien creo yo que si quieres una cobertura más más fuerte en tu rostro si vas a necesitar aplicar más producto del que por lo regular utilizas siento que si absorbe muchísimo muchísimo el producto pero son brochitas muy muy buenas salieron muy muy bien lo cual me tiene muy contenta porque es un producto que es económico pero funciona muy muy bien y bueno pues es todo ahora si por el video de hoy espero les haya gustado esta pequeña reseña y pues ustedes díganme que más quisieran ver pueden dejarme todos sus comentarios en aparte de los comentarios no se olviden tampoco seguirme por mis redes sociales que también se las voy a estar dejando en la cajita de información y pues ya creo es todo me faltó aplicarme rubor y rimel en las pestañas de abajo porque no si siempre se me olvida no que tendría que ser al revés tendría que ponerme para que se me vean más pero no se siempre se me olvida pero bueno ahora si ya es todo por el video de hoy espero les haya gustado y no se olviden tampoco de suscribirse a este canal ahora si me despido pero antes de irme quiero desearles un excelente día cuídense mucho y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente video bye